Música Alejo G4 Especial cumpleaños de agente Alejo Que lo dif... ¿Qué? Frute Ah, perfecto Música Ay... Grrr... Grrrrrr... Grrrrrrr... Hurrr... Grrr... Grrrrr... UAH! HCH- es el sonido de samba ya no necesito esta alga y tu muere pollero pollito te va a matar te va a matar maldito pollito vamos a ver que acá hay minecraft comics 3 bueno gente vamos justamente a este minecraft comics 3 a ver la historia de planta tras zombie de año 2009 hasta 2016 hasta 2006 o 2009 hasta 2016 what is stupid bueno a muchas horas hola amigo de vuelta bienvenido a mi casa hoy vamos a contar una historia sobre la historia de plantas contra zombies porque hoy es domingo 26 de mayo de 2019 así que siéntate ahí y vamos a contar una historia sobre la historia sobre plantas contra zombies pero vamos a contar una historia sobre faenaza freddy que te parece ah ok bueno el famoso juego el famoso juego de de la defensa de la defensa de residente donde no se comen el cerebro es fácil es muy 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 fácil de defender es muy 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 fácil de defender así que vamos justamente a la historia de plantas contra zombies por alejo no gamer original así que siéntate ahí y te contaré una historia plantas contra zombies nació desde 2009 creado por popcap games estilo de tower defense para android, xbox, ios, pc, xbox, 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 no sé qué 360 ah sí command center los modos de juegos son zombies zombie aquarium semillas caídas formel R tragaperras zombie portal combat portal combat viendo las estrellas la bolera 2 carreras de bollage invisibles el último batallón ve zombies 2 ve zombie twist sandy bankies sandy bankies zombies un pause la venganza del dolor zombie la venganza del dolor zombie repito show zombie el último batallón y rompejarrones tus personajes de bz no te voy a decir plantas contra zombies 2 lanzó desde 2013 creado por popcap games para android y ios plantas contra zombies gane warfare lanzó desde 2014 creado por popcap games para playstation 4, xbox 360, xbox 1, xbox 3 y pc los modos de juegos son versiones de jardín derrotas por equipos jardines y cementerios nota confirmada suburbination tienda bomba cromo bandido de tacos bandidos de tacos y modo mezclado no te voy a decirlo sobre variantes y no te voy a decirlo sobre variantes las tiendas pegatinas son sobre refuerzos sobre super genial sobre loco super super sobre planta increíble sobre del doctor zombie pegativo sobre personajes espectaculares sobre de soft boss down sobre de the legends of the land y sobre complicio increíble no te voy a decirlo sobre méritos en partidas los mapas son primero ciudad morisha shark bite se enreden en el doctor zombie pisos de las afueras headwall hawkshaw muertos caliwag crash course y etc los modos de jefe son mecánica y habilidades que son 4 plantas contra zombies héroes lanzó desde 2016 creado por boncap games 4 y pc los modos de juegos son los modos de juegos son operaciones de cementerio la bandera de poder o de infinito y actualizaciones plantas contra zombies héroes lanzó desde 2016 creado por boncat games no 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 wachistupers no le fijé en nada wachistupers creo que era popcap posible creo que si para android y ellos la clasificación de las cartas son básico común y frecuente rara superrara legendaria elemento y ficha por colección Y evento y ficha Por colección son Básica común Premium Galácticas Sal Clásica Y evento No te voy a decirlo sobre Categoría Habilidad Clases Planta Y zombie Y los héroes Planta y zombie Y eso fue todo por la evolución de plantas contra zombies Yahoo Gracias comerciante nomada What is stupid Y ahora La siguiente que vamos a hacer de hoy El siguiente que vamos a hacer de hoy Es la historia de finance a Freddy Lo que podamos sobre Minecraft Comics 3 Es la historia de plantas contra zombies Que has jugado Ah, si jugué plantas contra zombie, ¿verdad? Si Pero en f4spin, no Porque es muy, muy, muy largo este video Porque es muy, 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 muy largo Así que Nosotros haremos una finance a Freddy Justamente No te voy a decir lo sobre nf4spin Porque Ya se eliminó nf4spin Pero había un nf4spin Hot Piercy Así que por favor vete Así que Vete Y no te olvides Vete ahora What is stupid Te contaré una historia Sobre la historia de plantas De finance a Freddy Uh, ok Uh, ok Ah, mierda gente Me pica ¿Qué está? ¿Qué está pasándome? ¿Qué está pasando? Ah, guay me está pasándome Ah, me está pasando a mí Ok El modo electrónico Guaya, wey chistupids Bueno, wey chistupids Ahora que mod survival Bueno, me voy con tantas fuerzas Guay chistupids Guay chistupids Ahora ya tengo que hacer algo en Game Mods Igual, vamos a Game Mods Creative Vamos a Game Mods Creative Perfecto Vamos Game Mods Creative Bueno gente, es todo brustado Nos vemos en el siguiente videito sobre Minecraft Comics 3 igualmente se esboí todo, el siguiente que va a ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!